Sí, nosotros nos propusimos bien partido a partido, así que bueno, estamos donde queríamos estar, una distinción de movimiento creo que es, por la paridad que se dan los dos equipos del territorio, así que bueno, ahora vamos a ver qué pasa con este equipo. Otra vez un partido durísimo que se termina destrabando en el final. Sí, el equipo que probablemente fue el que se han jugado, sin embargo lo fue con ganas, así que, a veces las cosas son un poco lógicas, pero bueno, lo importante es que jugando mal y todo es muy bueno. Eso es un mérito extra, ¿no? Haber podido llevarse el partido, una final encima, admitiendo que no fue su mejor encuentro. Sí, creo que mantuvimos la tranquilidad, así que eso es meritorio, que no lo desesperamos. Eso es un mérito, tranquilo y nos dejó por ahí lado. Por ahí fue un poco distinto el segundo tiempo en el partido, ¿no? Sí, tal vez nos salieron un poquito más a las dos o se nos pasaron un poco más a la pelota. Pero bueno, uno dice 40 minutos, pero en realidad es que se venían con todas las sumatórias de todos los otros partidos, así que hay que imaginar la tranquilidad. Pese que arrancaron por ahí todo el partido abajo, en ningún momento perdieron la calma, eso también fue clave, ¿no? Sí, por eso te decía, tal vez fue uno de los partidos que jugamos, pero sabíamos que teníamos que llegar al final parejo y bueno, se nos viva. Así que... Desde el arranque de la serie estás viviendo un duelo especial con Franco por la posición, por lo que implican los dos en el equipo. ¿Te motiva, te da un plus extra eso? No sé si me motiva, sé que Franco fue muy bien, nos conocemos desde hace mucho, así que... Sí, es un lindo duelo, sé que debe ser impresionante para ganar, ¿no? Pero nos rampamos bastante, así que... Pero no, no es que lo tomo de ninguna manera diferente, solo sabemos que es algo muy importante para ellos, así que hay que tratar de frenarlo a lo mejor posible. ¿Qué tiene distinto jugar sabiendo que si se pierde no hay mañana? No, nosotros estamos tranquilos, fue un año muy largo para nosotros y queríamos llegar a este momento. La verdad que no estamos presionados para nada y a nosotros los dirigentes no nos presionan, solamente estamos donde queremos estar. Porque este partido suele ser para cualquiera, ¿no? Repiro, muchas gracias. Muchas gracias a vos.